¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Estamos acá en las calles de Gonet, más específicamente en una de las partes menos conocidas de la República de los Niños. Si nos ponemos a espiar acá vamos a ver todo su pintoresco interior. Y estamos aquí porque acá en unas cuadras oculto de toda la sociedad se encuentra una colección muy interesante que creo que les va a gustar. ¿Les parece si vamos a chusmear? Bueno acá estamos con Rafa que muy amablemente nos abrió las puertas de su casa para mostrarnos su colección. Que ya desde el vamos nos ha sorprendido porque esperábamos ver Motu y los Redondos. Pero hay mucho más. Y tenemos bastantes cosas que ha traído el tiempo y también bueno el ir guardando parte de la historia de su inicio que los tuve. Y otros que bueno de grande inevitablemente por la cuestión del paso del tiempo lo perdés y querés ir a recuperar esa imagen que te devuelve parte del pasado. A mí por lo menos me pasa eso. Hoy nos vamos a enfocar entonces en los Redondos y Motu. ¿Te parece que empecemos con las de Motu? Sí, cómo no. Lo de Motu también es por la misma razón que lo coleccionabas? Sí, era algo pendiente. Te contaba hoy temprano viste que ponele de grande a los 16 y así ya estaba con la guitarra. Pero bueno después me pasó un tiempo que las tenía las figuras ahí conservando un recuerdo. Pero me traía un recuerdo de una casa que ya no estaba y todo. Entonces las tenía medio abandonadas. Me dediqué a otras cosas, a evolucionar la vida, a progresar, a participar en libros periodísticos de investigación de ya sea Los Redondos o algún otro índole. Y en un momento dije, hay que sanar algo que quedó pendiente atrás. Y te encontré en la caja con mis muñecos de infancia y de hecho me desligué de algo de Motu y ahí me di cuenta que sí, que los quería tener en serio. Que si bien había tenido dos o tres de chico, quería sacarme esa espina y completarla realmente. Y hace dos años por suerte que estamos abocados de lleno. Bueno Rafa, tu colección está acá organizada en este mueble entera. Sí. Siendo Motu lo principal. Sí, todo Motu pero Top Toys, todo lo nacional. Todo esto que vemos acá es nacional, es argentino. Totalmente, lo que ha sido importado a mi sobrina a medida que averiguó el nombre de una figura se le tiene el derecho a reclamarla y se la lleva a su colección. Así que bueno, empezó con los importados por suerte. Y tenés un montón, ¿lo tenés completa la colección? Me falta módulo que te comentaba hoy. Por suerte llegó el más difícil gracias a Sebastián, un amigo platense, un fenómeno el muchacho, la verdad conmigo de 10. Y ayudó a que el más difícil esté acá ya reposándose. ¿Cuál es el más difícil? Y para mí hasta ahora el Cobra Can camuflado, si bien no tengo el módulo, viste, pero... Acá lo estoy viendo. Sí, Roma nos hizo en un día. Está con un par de Cobra Can, después si querés los vemos todos juntos. Ah, lo vamos a ver. Porque está la variante de tres tiras atrás y la común de dos tiras. ¿Cuántas variantes tenés de los Motu? Y tengo varias. A ver, por ejemplo, tenemos variante del Cobra Can, variante de Adam, variante de He-Man Ready, también el Pálido y el Tostado. ¿Qué significa cuando son Ready? Y Redición sería... Ah, Redición. Claro, que fueron como una última tirada que hicieron, pero varía en que los moldes son un poco más grandes, las cabezas duras. Y también, quienes hayan visto los videos anteriores, vos sos quien se llevó el... el Piernas Negras. Allá arriba está, atrás de Esqueleto, sí, gracias a vos. Ahí se ve el Piernas Negras. Así es como nos conocimos, a través de esa figura. Y el Stinko Ready gracias a Seba también, junto con el Cobra Can camuflado. Y todos estos que tenés repetidos, ¿los tenés para más placer o porque tienen alguna variación? Y en realidad acá tenemos, por ejemplo, la primera edición, cabeza blanda, cuerpo chico. Este es un Redición. Y después acá tenemos el Battle Armor, que viene con cabeza dura. Y después, bueno, van variando, por ejemplo, del lado de lo que es acá, por ejemplo, Adam, tenemos el Común. Y acá tenemos la variante Cuello Sin Pintar. Después hay otro que está ahí alrededor, que es Faker, con el calzón de Faker, pero el cuerpo de Adam. Y después, bueno, tenemos allá un Reddy, cabeza pálido y rubio. Y acá en el Battle Cat tenemos al He-Man Tostado, que se le llama. ¿Cuál es el He-Man Tostado? Este, justamente. ¿Y por qué se dice Tostado? ¿Por qué es levemente más oscurito? Claro, por el color del tono del plástico. Es cosa de maniático esto de Motu, ¿no? Y es un coleccionista de por sí tiene algo de maniático. Tantas diferencias, te juro que no le veo, es un poquito más oscuro nada más. Después con un poco más de sol lo vas a notar más, después hay variantes, viste, que tienen el... Me gusta, me gusta. Sí, tengo amigos que dicen... Tostado. Tengo una cremita a Tele, lo querés como variante, me dicen. Ese es el nombre, así, oficial entre el fandom, digamos. Claro, sí, se le suele decir así. Después está el cinturón sin pintar, viste, te viene pintado. Como que Top Toy fue alterando ahí, ni ellos mismos sabían lo que estaban creando a nivel de... Que uno pueda buscar tanto una variante, una rareza. ¿Y los vehículos también los tenés todos? Los vehículos y accesorios, por suerte, sí. Ah, bueno, pensé que ibas a decir que te faltaba alguno. No, tenés la colección de He-Man Nacional prácticamente completa, excepto por una figura. Sí, y me gustaría tener este, que bueno, hay coleccionistas que lo tienen, que en color azul salió. ¿Cuál? Ah, la nave esta. Sí. O sea, es que yo tengo una historia con esta figura. Cuando era chico, este que se le estira el cuello. Sí. Estaba en la feria de la Plaza Italia, la de los artesanos. Y un pibe tenía este juguete. Era un amigo de mi tía que era artesana. Y yo empiezo a jugar con este juguete y le arranco la cabeza. Sin querer. Y nadie me vio y yo no supe qué hacer. Y lo que hice fue agarrar la mochila del pibe, metí el juguete. Y le metí un montón de piedras adentro para taparlo. Ah, pasarlo. Lo sepultaste directamente. Lo sepulté en la mochila del chabón. Y un delirio. Y yo tendría cinco años, seis. Había pensado que se le floteó y que venía a reír. Fue para ganar tiempo, ¿viste? Yo dije, bueno, a ver, cuando viene el juguete roto, si le pongo piedras encima... Muy buena estrategia. Tengo más segundos, ¿viste? Para ver qué onda. ¿Ves el mecanesco ahí tenés, por ejemplo? ¿Cuál es el mecanesco? Acá. Ah, el... El calzón sin pintar y el otro que lo tiene pintado, por ejemplo, y cambia el brillo de pintura en los anteojos también. Calzón sin pintar es este. Y a la izquierda... Y calzón pintado es este. Claro, y cambia el detalle de la pintura en los ojos. Eso viene de fábrica. Sí, sí. ¿Cuál es el detalle que cambia? Ah, que este tiene los ojos pintados de dos colores. Con un brillo, claro, que el otro no. Mirá, son pequeñeces, ¿eh? Pero, claro, le aportan esa mística. Tal cual. Después otro muy difícil es el estrato de alas rosas, que está allá arriba, adelante del... ¿Estrato es este? Sí. ¿Qué es lo que tiene este? Y la particularidad es que las alas rosas, ese es uno de los más difíciles. Ah, y si no, ¿de qué color son? Y celeste o azules. ¿Del mismo color que el chalequito? Claro, totalmente. Así que... ¿Y ese lo tenés? ¿De la versión normal? Acá abajo tengo tres versiones, de Ucho una tiene pintado el calzón distinto. Ah, mirá. Que ahora hay dos calzones celestes y hay uno que está como más oscuro. Tal cual, sí. Y de hecho, uno es cabeza blanda, el otro es cabeza dura y el otro es cabeza semi-blanda de esos tres. Es la primera vez que escucho lo de semi-blanda. Yo sabía lo de blanda y dura. Sí, pero hay una mitad que en algunos ocurre. Y acá abajo, ¿qué tenés? A ver. ¿Qué es este He-Man? Este es Faker. Claro, tal cual. Tengo la versión cabeza blanda y la versión cabeza dura. ¿La versión cabeza dura dónde estaría? Ahí está sentado el de adelante, sería. El del costado de acá es el blando. Ah, mirá, no había visto el del costado. Este es el blando. La primera edición, claro. Y este es el de cabeza dura. Que le pasó lo mismo que... Este tiene lo mismo que le pasó al esqueleto que te vendí yo, que es que le cambió el color del pecho. Claro, como que se descompone el plástico en otro color y me gusta cuando logra eso. Y este es el... Con el cuerpo así común. Claro, normal. Me estaría faltando lo más difícil que es el cálculo y bueno, de terminar de vestirlo, viste. Y ahí tenemos a este que tiene dos cabezas, que también lo tenés repetido. ¿Eso tiene alguna variante? Claro, lo tengo porque uno tiene la espalda recta y la otra curva. Sí, podés dar los vueltos si querés. Pasa que uno es importado y el otro no. Este es el futuro. Ah, pero entonces ya te fuiste de Top Toys. Es que toda mi idea, mi sobrina no aprendió el nombre, estaba a punto de decírmelo y se lo va a llevar. ¿Cómo es eso de que tu sobrina se lo lleva? Y yo intento... Si vos tenés los que son no argentinos... O argentinos repetidos también. Claro, los que son argentinos repetidos o de otro país, tu sobrina se lo lleva si se aprende el nombre. Claro. Ah, tu sobrina ya tiene una buena colección. Tiene Shira de Maddie Nuss en 1984. Ah, wey. Y ahora ve la película, entonces el otro día vino y me dijo, ese es Merman, lo agarró, ese es Adam, agarró uno. Y bueno, sí, por suerte fomentándole también. Che, alto tío. Alta sobrina, en realidad, faltó la divina. Che, te falta el mosquito o sangre negra. Ese faltó, sí, todavía no llega. ¿Ese está de Top Toys? Es de Top Toys, justamente. Ah, mirá. Le cambiaron la bomba, viste, y esa variante, bueno, va a tardar. Tengo entendido que esa variante no es porque venía con la sangre negra, sino que el tiempo la volvió negra. Era una de las, se especulaba eso, después estaba Lole muy acertado en su teoría de lo que podía hacer, porque después Mad Hunter se encuentra con los dueños de Top Toys y le cuentan que sí, que habían pedido un segundo, como el primero se rompía a veces y manchaba. Sí. Pidieron un pack nuevo de... De sangre. De bombas de sangre, claro, pero era más oscuro y realmente el mosquito o sangre negra no funciona el mecanismo. Ah, mirá. Y bueno, ahora pasando de Motu tenemos, vos tenés en el cajón, el lado que es Top Toys, que vendría a ser Motu, pero tampoco tanto, hay como una... Claro, se usaron los moldes de Motu en realidad, que son los Forza T. Tenés un paquetito, un blister, un vacío. Sí, me falta el papel de la figura. Que estos son post 2000, ¿no? Claro, justamente 2001, estuvieron un año o dos nomás. Yo ahí ya estaba con la música más dedicada, entonces no pude comprarlos y tenerlos. Y mostrame cuáles son. Estos son todos Forza T, entonces. Claro, este es Carnivor, por ejemplo, que tiene el detalle de que se ilumina en la oscuridad todo lo que ves ahí en el rostro. Ah, muy bueno. Este es... ¿Brilla en la oscuridad esto? Claro, las pinturas del rostro en realidad. Che, fantástico. Acá tenemos la cabeza de Webster, que está allá del azul. Sí, sí, sí. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, la cabeza de Bitman y este personaje es Pantano. Tiene la pechera de Merman, la espada de Merman, el moño. ¿Qué te iba a decir? Y este es el de Stratos. Tienen algunas modificaciones las cabezas también, ¿no? De hecho, la mochila de Stratos le viene. Y son cabezas duras directamente acá, ¿no? Son como las primeras de Top Toy que venían blandas. Pero no están... ¿Son el mismo molde? Es el mismo molde. Excepto... Porque yo tengo entendido que hay un He-Man que tiene barba. Claro, lo que hicieron a la matriz del He-Man original. Le agregaron la barba. Le marcaron la barbita. ¿Pero solamente a ese He-Man? A ese solo le modificaron. Mirá. Después lo que sí, por ahí tenés acá las cabezas. Que... Que acá podés ver, ¿ves? Me falta justo la que decís. Pero, por ejemplo, tenemos a Carnivor. Que en vez de ser CloudFood con la cabeza roja es azul. Acá sería Sodak. Claro. Fisto. Se hicieron con los moldes que tenían una línea nueva de juguetes. Tal cual. Y mezclaban todo como para conflarlo. Y de hecho, hubo ahí una instancia legal y aparentemente... Ganaron ellos. Ganaron ellos. Sí, sí, sí. Totalmente. Y bueno, después para cerrar tenemos el ángel este... Que es el protector de la colección. Sí, emula un poco ahí a He-Man. Y acá tenemos un cartoncito Ready. Bien viejito. Nunca lo toqué. No le hago nada para no dañarlo más. El He-Man Ready venía acá. Se usó el Cobra Khan. Y se le ponía un sticker para, como sobraba cartón, meterlo así. Acá tenemos otra de las secciones de la colección. Mi primo tenía esta nave espacial. Qué buena que está. Yo no, de chico no lo tuve este, jugaba que lo tenía y por suerte de grande dije, no, quiero que mi sobrina juegue con el que yo quería jugar de chico. Así que fuimos por él. El que tuve de chico, gracias a mi primo, el barco Playmobil. Guakitaki le hemos dedicado un video en el canal. ¿Y este barco qué es? Y el barco de los Playmobil, el clásico. Ah, también de los Playmobil, miro qué es. Pasa que lo han atacado ahí. Tienes dos robots a turno. Sí. Uno funciona bárbaro y el otro no. Impresionante. Y el bombero loco en los carnavales platenses. ¿Qué es el bombero loco? La figura verde de ahí atrás. Ay, mirá. El famoso bombero loco. Ahora hicieron una reedición nueva. Los vi, el color es distinto. Me gusta más lo clásico a mí. Y arriba, bueno, son estos los que tuve de chico, por suerte. ¿Qué tenés acá? Y tenemos... ¿Lucha fuerte? Lucha fuerte, sí, que no es el que tuve de chico, pero lo conseguí también gracias a Seba. Conseguí una figura que mula el que yo tuve. ¿Ese robotito de qué es? Porque lo veo mucho. De Playmobil. Ah, sí. Playmobil Space se llamaba. Este también de Playmobil, el fantasmita. ¿Y este cómo se llama el...? Ese es Action Jack. Tengo ahí separado una colección aparte. Pasa que ese me lo dejé ahí. También son esos dos que están ahí atrás. Estos son Aventuras People. Son muy similares, pero son un poquito más grandes en tamaño y todo. ¿Y estos sujetos de cabeza pequeña y gran cuerpo, qué son? Son los famosos Inhumanoids. No son de acá. Mirá lo que tenés. Tenés Inhumanoids. Me lo trajo mi abuelo a los siete años, ese muñeco verde. Este lo conseguí ahora de grande y quería tener aunque sea los cuatro superhéroes, digamos. ¿Tenés los cuatro? No, no. Dos tenés. Tengo dos, conseguí uno más verde, pero se los regalé a mi sobrino. Y acá tenés algo que me interpela directamente, que es ese Playmobil fantasma, que lo tuve de pibe, con la cadenita y todo lo tenés. ¿Es la cadenita original? Sí, hay tres variantes. Ahora ya viene con un plástico, no te viene nada con el aluminio. ¿Hay tres variantes? Sí. Increíble. Es muy bueno ese Playmobil, que brilla en la oscuridad, las manos le brillan, ¿no? Además del fantasma. Tal cual, y el rostro. Es fantástico. Perdón, la capucha, quiero decir. Sí. Toda la funda del fantasma. Que tiene pelito gris el fantasma. Y hablando de variante, este lo vi en negro hace poco. Mirá. En Playmobil lo vi en negro y me gustó como quedaba. Y el famoso zorro con el que jugaba en la casa de mi abuelo. Leonor. Otro. Claro, los primeros discos. Otro esqueleto. Carriz hablando, ¿viste? Ah, mirá, esto te lo separaste acá. Claro, son los que tenía de chico. Ah, mirá, ahí es el Génesis. Tal cual, sí. Fantástico. Me falta Bengali, que bueno, lo tuve de chico. Yo quería Tigro y por hoy me doy cuenta que era mejor tener a Bengali que a Tigro y vamos por él. Yo tengo un recuerdo del Leonor, que viste que tiene el mecanismo de puño. Sí. Bueno, cuando era pibe también, muy chico, estamos hablando de 3, 4 años. Recuerdo estar en mi cuarto jugando con el Leonor y de repente aprieto el mecanismo de puño, que es bastante duro, ¿viste? Sí, sí. Y me estalla el Leonor. Y acá tenemos otro espacio más, ¿qué tenés acá? Habemos unos ninjitas. Y ahí tengo la colección de... Bueno, hay unos ninjitas que me estás interiorizando vos realmente. Son unos ninjas. Sí, pero no sabía ni el país de origen, nada. Pero en realidad ahí arriba se pone más interesante. Los pitufos. Sí, colecciono los pechos, ¿viste? Los que tuve de chico. Más de la mitad los tuve de chico, los fui conservando y... ¿Está completo esto? No, hay como 100... Sin ir más lejos, bueno, Seba tiene un montón que yo no tengo y de a poco vamos a convencerlo a ver si los quiere juntar. Vas a seguir pagándole la universidad de sus hijos. Encantado, porque la verdad es que tiene unos tesoros invaluables, Seba. Che, qué bueno que esté este Gargamel. Sí, muy bonito. Después el otro ya pertenece, ese papá pitufo grande, a McDonald's. Ese no... Sí. Está por estar nomás. Y acá tenemos... Mandrilo. De Playful. Thunder Card Playful. Trato de coleccionar figuras nacionales, ¿viste? Si bien reconozco que las de afuera son muy lindas, pero... Y este, Leonor, lo tenés de nuevo porque el otro era de cuando eras chico y creas en lo completo. Y este me vino con la garra, entonces lo compré. Solo por la garra. Sí, o hasta que mis sobrinas aprendan el nombre y se lo aprendan. Y mirá qué bueno que está este Batimóvil. De Playful, sí. Este es el Batimóvil de la película de Tim Burton. Tal cual, sí, totalmente. Era de mi hermano de cuando era chico. Es increíble. Sí. Muy lindo vehículo. La verdad que sí. Y acá un Batimóvil de los 60. Claro, de esta colección nueva que salió hace poco. Y ahí un pingüino de super amigos. Pingüino de super amigos. Muy buena esta parte también de la colección, ¿eh? Muchísimas gracias. Action Jack se llama la colección. Vemos, claro, tenés Action Jack y Thunderbirds. Me gustan los Thunderbirds, ¿eh? Sí, muy lindos. Me daban miedo de pibe. Me acuerdo que lo daban en Big Channel y yo no entendía nada y no me gustaban mucho. Tal cual, lo daba también América. Por los 2000. Sí. Y bueno, mi madre los veía de chico en la serie original. Y estos son los Action Jack. ¿Esos también que están en esquí también son? Todos Action Jack, sí. Estos los que sí son de Hong Kong de los años 70, mediados más o menos. Son muy lindos esos, ¿eh? Sí, gracias. Son dos minas. Ah, no, es un chabón. Pensé que eran tetas lo que tenían. Y tiene su pequeño gustito, sí. Están buenísimos, ¿eh? No conocí esta colección. Los tengo gracias a mi primo, que en realidad él es 10 años mayor que yo, entonces... Claro, él vivió más cercano a esto. Él pasé, subía una moto, los muñecos pasaban a mí. Che, y acá tenés lo último, este barquito. Sí, que es de chapa, ¿viste? Tiene la particularidad esa, que si bien es algo que no colecciono, era accesible y me di el permitido. Lo acumulaste. Está igual. ¿Qué tenemos ahí? Collector Key, se le decía que es donde podés almacenar cuatro figuras, ¿viste? Hay ocho modelos distintos. Y hay uno amarillo que es mucho más grande. Es de Estados Unidos, Mattel 1984. De hecho tenés a Merman en azul. ¿Qué significa que Merman es en azul? No, como esto recién estaba iniciando, no había definido. Ah, claro. Antes no estaba todo bien conocido. Bateca Rojo. Claro, paló pa' mal. Pero original, de Mattel. Muy bueno, me encanta, me encanta que sea original además. Que esos errores sean originales. Va, errores, no son errores. Claro, viene de fábrica. Todavía no habían decidido los colores, tipo el famoso Smithers Morocho. Morocho, tal cual, sí. De lo mismo hablamos. Venía con la manijita y dice, Estados Unidos. Muy bueno. 1984. Bueno, y acá tenés más también disperso, que son este esqueleto. Claro, que era la cueva de Ordak, digamos. ¿Este esqueleto forma parte de la cueva? Sí, el esqueleto este es el... El esqueleto largo. Sí, es donde van todas las figuras, ¿viste? Había uno bueno y uno malo en el cómics. Ah, este que van los malos arriba, montados todos los malos juntos, salió una gran bestia. Estás en los costados, claro, tal cual. Mirá... Yo de al lado te decía que pertenece a Ordak. Ahí en la boca venía como una especie de gelatina que chorreaba y caía sobre el muñeco que tenías ahí atrapado. Y bueno, el clásico castillo de Top Toy. Mirá, está en muy buenas condiciones este castillo, ¿eh? Sí, la verdad que tuve suerte en andar con él así. Y da pie también esto a que veamos lo que tenés de los redondos. Claro, que ahí es una colección más amplia. Ahí vengo de los nueve años, ya tengo 44. Ah, eso, e ininterrumpido. Tal cual, sí. Por suerte mi viejo estuvo en la cofradía La Flor Solar. Ah, mirá. Inicial antes que Los Redondos, ¿viste? ¿Tu viejo tocaba? Sí, tocaba el bajo en Sangre del Pueblo. Y hacía eventos de rock en Ensenada. Así que llegó a tocar a Pedro y Pablo, Arcoíris, muchas bandas de los 60 y 70. No, impresionante. Después se dedicó al periodismo y me fue invocando a mí, enseñando toda la cultura roxplatense, la cual uno, ¿viste? Está en la época que escuchaba a Los 15 por ahí, si bien ya conocía a Los Redondos, por ahí escuchaba a Taque, ¿viste? Claro. Y me parecía que los 70 eran medio tranquilos. Pero con el tiempo, ¿viste? Te vas aprendiendo que no, que lo tranquilo es más lindo. Estos, estos postres, estos afiches. Sí, originales. Se usaban para publicitar los recitales. ¿Este es el original o...? El original, año 89, de Atenas. ¿Quién lo hizo? ¿Rocambol esto? El rocambol está en la firma ahí al costado. ¿Y esto qué es tinta? En realidad, esta es una impresión del original. Ah, claro. No es el original, sino que esto que vendría a ser como una serigrafía o algo así. Claro, esta era la impresión que mandaban hacer. Por ahí el dibujo es la mitad de tamaño, ¿viste? Pero después llevaban una imprenta, sacaban, ponerle cienes. Pero estos son los carteles que estaban en la calle. Son los originales que estaban, sí, publicitando. Mira, 3 de septiembre en Estadio Atenas. Ya lo llenaban. Impresionante. Sí, de hecho ese fue el último recital de Los Redondos en La Plata. La noche tuvo muchos incidentes con la policía y después de ahí se les prohibió tocar durante 15 años. ¡Qué bajón, boludo! Y ya cuando volvió el indio solista había pasado el tiempo, pero ya era 2005 y estaba el solista. Ya se habían separado Los Redondos. ¿Y con este de abajo es la misma historia? Sí, tal cual, del mismo estilo. Todo original, ¿viste? Intento dar siempre con lo original para... Es una cuestión de que es otro detalle, que si bien podés hacer una impresión, es el mismo material. Y tiene una mística además también. Claro. ¿Y acá qué tenemos? Entradas. Y este es uno de los 3 cuadros de entrada, ahora estoy armando el cuarto, por suerte. ¿Vos fuiste a todos estos recitales? Algunos... No, no. Por ejemplo, acá tenemos la entrada del 85, que ha ido mi viejo. Hay cosas que yo tenía 5 años, imposible que me lleven. Yo empecé con Tandir, mi primer recital, después de, como marca de acá el afiche, el famoso afiche del recital suspendido de Olavarría, que hace la conferencia en Crónica. Nah. Entonces, después de ese recital, mi viejo me autorizó ahí. De hecho... ¿Esto en qué año fue? Y esto fue en el 97. Fantástico. El intendente Severi no los dejó tocar en Olavarría y, viste, le prohibió en la manzana, entonces... Solo entonces lo van a ir a morder, es así. Sí. Se hizo más masivo. Che, es fantástico la cantidad de entrada. Y vos tenés... ¿Vos sabés, tipo, cuáles fueron todos los recitales de Los Redonditos que hubo? Y estoy haciendo el libro 2 de Solos y de Noche, que es un libro que empezó un amigo mío, Daniel Meroni, que... Se me lo llevó la vida y estoy tratando, desde que él se fue, de... De juntar y poder cerrar el ciclo de su sueño, de vengar el sueño de él, que si bien él lo cumplió, hizo desde Los Redondos 2001 hasta el 93. Yo quiero, en honor a él, terminar lo que íbamos a hacer que era del 93 hasta el 76 y el origen de Los Redondos. Y vos ahí, o sea, yo lo que pienso es, con todas estas entradas y en ese libro, lo que hacen es contar la historia igual de Los Redondos. Claro, es un libro de crónicas, como que cada uno que fue a un recital cuenta lo que hizo. Ah, qué lindo. Vas acá ahora, te estás yendo más en el tiempo y por ahí la gente, recuerdo, me miento un poco, dice el indio, viste, por ahí te dice, yo estuve en tal recital y no es así. Sí. Entonces quiero, si bien va a ser de crónicas, va a ser más temático, meter todo lo que es cemento, mostrar todas las entradas de cemento, las notas en revistas de cemento, como para que sea algo más tangible y más palpable a la verdad. Eso, bueno, ya es el indio solista, tenés ahí la primer credencial que usó. Claro, todo esto es del indio solista, nada más está. Claro, mira, del 2005 hasta el 2017 es su último show, después yo me despedí ahí. El día que él fue por último a un escenario, fue el día que dejé de verlo. ¿Qué onda con este autógrafo? Y eso me llegó, por suerte, lo pelí en un lote grande que pude conseguir y... Ah, no te lo firmó el indio a vos. No, con el indio tuvimos un par de llamados telefónicos, de hecho me ha dejado un mensaje en el contestador una vez y cada tanto alguna llamada hacemos, pero el encuentro todavía no se dio. Hay que ver. No pido mucho, pero también sé que es mucha la gente que... Que lo quiere ver. Claro, y yo no tengo que pasar por encima de nadie, si él un día quiere, se hará el encuentro, tiene mi número, ya me ha llamado. Habla indio. Bueno, estuvo de visita María y me ha avisado de que vos tenías una copia, no sé en qué soporte, de algún ejercicio de filmación que habíamos hecho cuando era un joven. Bueno, yo voy a dar un asistente mío, antes de todo caso te voy a volver a llamar para ver en qué momento nos podemos comunicar. Sí, tengo interés que me lo acerques y que no se lo deje a nadie, por supuesto. Bueno, gracias y vemos cómo nos comunicamos. ¿Sabés qué tenemos acá entonces? Afiches. Original, todo original, de época. La Plata 1983. Las luces que se usaron acá son las que están acá colgadas, las conseguí hace poco, eran de Jucaló. ¿Estas luces se usaban en los resi de los redondos? Sí, en el 83 se usaron en el Teatro de la Plata y se usaron en Atena, porque el sonido lo hacía Jucaló. Y el sonidista de mi banda, un gran amigo, se los había comprado él en el 90. Así que después buscando en volantes así encontré que decía sonido Jucaló y de hecho están escritas dicen Jucaló al costado. ¿Qué oía? Si vos pudiste medianamente asegurarte de que realmente eran las luces que se usaron. Claro, porque viste, siempre están los pinchasueños que te quieren opacar o algo y para las dudas tener un fundamento. Yo igual ya confiaba de quién era. Esta es una transparencia que fue después de una publicidad del día del día. ¿Qué onda con esa transparencia? Y ponéle antes en las revistas, viste, para no imprimir, todo así, como que lo tenían así, armaban un flyer creo que se llama el nombre original, no recuerdo bien. Acá, bueno, cuando tocaron en Atenas, que vimos la ficha ahí, este es el volante. Che, linda, tenés cosas. Esta es la entrada que nunca salió a la venta de los redondos, la última. Dani la mostró en el libro, ahí se conoció por primera vez, está sin cortar. Tremendo, ¿de dónde sacaste esto? Y hay cosas que, el dinero, usted parece. El Master, Carlos. Esto fue un recital en azul, ya estaba Enrique Sim con ello en ese entonces. Che, qué linda colección que tiene de los redondos, yo no curtí los redondos, viste, pero... Y acá, por algo generacional. No se me dio, se conozco, va, conozco mucho, qué sé yo, viste, pero no... En mi casa escuchaban por ahí, pero nunca me interioricé demasiado. Claro, te entiendo. Y además también, es muy de duros también los redondos, yo estaba en otra. Sí, te entiendo, totalmente. Sí, tiene de todo, pero... Pero los entendí más de grande. Claro. Y es fantástico, he pasado noches por ahí escuchando los redondos, es muy interesante. Sí, muy linda lista. Muy nocturno, además. ¿Qué tenemos acá? Acá son todas las serigrafías que ha ido sacando Rocambole. Por ejemplo, esta es la última que sacó el mes pasado. El año de la fiebre, que es una figura del disco Luzbelito del año 96. Este es nuevo, este es actual. Esto tiene un mes recién salido. Buenísimo. 25. Esta es la 3 de 25. Bueno, acá te cuento. Esta es una impresión en chapa que emula el insert que venían los vinilos antes. Antes, adentro del disco te venía una hoja de papel doble que te venían las canciones. Tiene el detalle que, bueno, cuando lo imprimieron, sale de estos polvos futuros lodos y nunca salió en el disco ese. Lo bajaron a último momento. Mirá. Quedó la impresión hecha. Estamos hablando del 86. De hecho, en el insert también está así el papel y ya habían impreso tanto que, te imaginas, no podían pararlo. Sí. Bueno, y te contaba, a los 17 yo descubrí este cuadro, que ni bien entrabas a la vitruera era lo primero que veías. Y estuve 27 años ayer, por internet, me percaté que se cumplía un año de que me fui a buscarlo a Palermo, este cuadro. Es el único que vi, por suerte, está en casa. ¿Se lo compraste directamente a los de la vitrola? No, pero ellos me habían dicho quién lo tenía. Y bueno, lo pude conseguir. Esta es una rareza. Es el único que vi, en realidad. El único que vi en la vida. Está en hermoso estado. Y juega con esto, viste, bueno, estaba hablando de los velitos, tiene cuerpo. Claro, el diablo ahí de fondo, no. El tridente en el micrófono, la cola del diablo. Es excelente. Este yo no lo vi en ningún lado. Y hace un año cuando lo conseguí, me digo, 27 años habían pasado para volver a verlo. Increíble. Sí. Y dije, si tengo que retirarme, este es el punto final. Bueno, esta es la creación que hizo mi amigo Dani. Con, junto con Germán Rimancu, Daniel Meroni. Y he hecho en Graficar. El prólogo lo escribió Rocambole. Impreso, bueno, en Graficar, con una de los últimos tres CDs de Los Redondos. En este parto tuve la suerte, gracias a Daniel, de ser cronista y colaborador. Un sueño hermoso el que hizo Dani acá, este libro. Lo fuimos imaginando de a poco y se fue dando. Yo me había ido a otro proyecto con la plata inversión, entonces no pude participar como autor, pero obviamente le dije, contá con todo mi material. Si querés escribo, si querés escribo una crónica, colaboro. Y bueno, así este fue dando. ¿Y el libro qué es lo que cuenta? ¿Cada recital? Claro, desde el último, que sería en el 2001, cuando Los Redondos de Córdoba, el prólogo del maestro Rocambole, hermoso, la verdad lo que dice, me identificó mucho. ¿Quiénes son los que cuentan? Y por ejemplo, hay alguna que, por ejemplo, Dani ha escrito de recitales que ha estado él, por suerte, y después, bueno, hay mucha gente que es coleccionista y ha aportado material, ves, por ejemplo, hacen la crónica, esta la escribieron ellos dos, justamente, los autores del libro, el Dani, el vikingo, le decía yo, un gran amigo, y Germán. Y cuentan la historia del recital y después, bueno, te muestran la entrada que venía ese día, si había un afiche. ¡Oh, qué lindo! El listado de temas, y te vienen también, nos corre, que podés ver recitales, que no se conocían hasta aparecer en este libro. Y hay muchas de las entradas que aparecen acá, que vos las tenés. Claro, sí, por suerte, bueno, casi la mitad son de Dani y la otra, y después, entre otros coleccionistas y yo, acá paramos la otra mitad, para hacerlo bien completista. O sea, que vos aportaste con imágenes de las entradas. Sí, sí, totalmente. De hecho, escribí una, en mi recital de cuando fui a ver a los redondos en el año 97 a Tandil. Muy bueno. Viste, ponen todas las variantes, la fecha, la verdad que un trabajo hermoso, estuvo Dani años haciéndolo, y nos habíamos juntado para empezar el libro 2, y viste, cuando estás a punto de lograr la felicidad que algo tenía que molestarlo, bueno, así que, que ahora no, estoy solo y de noche haciéndolo, pero es que es continuar el sueño de un amigo. Para el próximo libro, ¿cuál es la idea que tenés? Y después, bueno, el libro 2 continúa del año 93 hasta los orígenes de los redondos. Ah, vos querés hacer un trabajo mucho más minucioso, más difícil. Claro, en este periodo de tiempo se hicieron 80 recitales, 85. Sí. Y yo estoy cubriendo 220 recitales ahora. Uy, tremendo. Ahí está el proyecto libro 2. Pero ese lo dejamos medio guardadito. Bueno, Rafa, me quedé bastante impresionado por tu colección, además hay muchísimas cosas, cuando vimos ese mueble gigante dijimos, no, mejor cortemos acá porque vamos a estar una semana entera, y nada, agradecerte por tu tiempo. Sí, no, en realidad te quería agradecer yo porque he visto los videos que hacés, las colecciones que tienen, vos y tronco la verdad conmigo han sido fenómenos, siempre los invitaba a casa y bueno, tanto insistir se termina logrando lo que uno cree y si lo crees de corazón lo terminás creando. Y les quiero agradecer a los dos por estar acá porque conmigo fueron seres altruistas y muy humanos. Nosotros les pasamos bárbaros. Y hablando de altruistas, tenemos un regalito para vos, hecho por Juguet Plat, ya que tenés cosas de los Thundercats, este es un Thundercat, un Thundercat no solamente argentino, sino platense. Perfecto, divino, único y va a quedar cerrado para no, que quede invaluable, la verdad, dejame darte un abrazo. Si te gustan los videos que hacemos, suscríbete al canal y si nos querés hacer el aguante, compartilo con tus amigos y amigas. Si querés ayudarnos económicamente, podés hacerlo a través de la Cafecito App, seguinos también en Instagram para estar en contacto y enterarte de cuando salen los videos nuevos. Haciendo cualquiera de estas cosas, estás ayudando muchísimo a que el canal crezca. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chau.